¡Suscríbete! Bueno, que era de esperar, era de esperar, pero bueno, verdaderamente es nefasto la mediocridad de este país, de verdad, es nefasto, incluso hablando con, mira, hoy estaba hablando con un marroquí esta mañana y hablando con otra gente de otros países y algunos comentarios tienen razón, no nos merecemos absolutamente nada porque ya como país, ya a veces como, somos un asco, somos un asco. Entre gente que te intenta censurar, gente que se va de madre, gente que no tiene ni siquiera ningún tipo de nivel argumentativo y lo único que hace es ladrar, es un asco, tíos, es verdaderamente, se me quitan las ganas de hasta hacer vídeos, me dan ganas de irme a la mierda, decir, si esta es la sociedad del futuro, que le den por el culo a todo el mundo, la verdad, ya os lo digo así porque verdaderamente es desastroso. Bueno, vamos a hablar del partido, a ver, vamos a poner las cosas en perspectiva a nivel España, vamos a poner las cosas en su sitio, por ejemplo, vamos a suponer, supongamos que Marruecos hubiese perdido ayer, ¿en Marruecos se habrían llevado una tremenda decepción? Seguramente no porque ya llegar a octavos seguramente ya era un objetivo más que cumplido, por lo tanto, a partir de ahora para Marruecos todo lo que consigan es bonus, es extra, es ganancia extra con la que no contaban. ¿Qué le pasa a España? Que España, ¿cuál era realmente el objetivo de España? Realmente, no el ficticio, el que uno se pone en la cabeza, oh sí, ganar el Mundial, no, claro, sí. O sea, esta selección española, con la media de edad que tiene, con la juventud que tiene, no iba a ganar nunca el Mundial. Esto que lo tengamos claro todos, o sea, aquellos que pensaban que iba favorita, error, España no era favorita. ¿Era equipo de semis? Difícil, difícilmente. ¿Era equipo de cuartos? Posiblemente. De hecho, tan posiblemente como que el emparejamiento con Marruecos te daba ese objetivo como un objetivo de mínimos y a la vez de máximos. O sea, el objetivo de mínimos y el de máximos, gracias al cruce con Marruecos, se había convertido en el mismo objetivo, que era lo máximo a lo que seguramente podía aspirar esta selección, era a llegar a los cuartos de final, semifinal hubiese sido un bonus, como para Marruecos, llegar a cuartos y llegar a la final hubiese sido un super extra bonus, evidentemente. Porque esta selección, repito y ahora lo vamos a analizar, no estaba para ganar el Mundial. ¿Quién tenía realmente en la cabeza la ilusión de que esta selección era capaz de ganar el Mundial cuando esta es una selección de transición? Esta selección, con estos jugadores, podrá ganar quizá dentro de dos años una Eurocopa o quizá dentro de cuatro, podrá aspirar a que su objetivo de máximos sea una semis en un Mundial, quizá la final. Pero señores, esta selección actual no está para ganar un Mundial porque, entre otras cosas, tiene un desequilibrio de edad monumental. Tiene un desequilibrio de jugadores excesivamente jóvenes y suficiente, suficiente se ha hecho ya de llegar hasta donde se ha llegado, como se ha llegado con un equipo plagado de jugadores muy jóvenes, como Pedri, como Gabi. Al final hemos acabado ayer con Ansu Fati, con Valde, todos jugadores muy, muy, muy jóvenes. Y el resto, excepto Busquets y Jordi Alba, tampoco es que sean jugadores de grandísima edad. Hay jugadores ya de una edad interesante, 27, 26, 25, pero no estamos hablando de una selección ni siquiera que tenga un crack diferencial. No tenemos un Mbappé, no tenemos un Messi, no tenemos un Neymar, no tenemos un, yo qué sé, ponerle un Cristiano Ronaldo. No tenemos ningún jugador que sea un crack que te pueda desatascar un partido con una genialidad. Claro, las limitantes de esta selección son obvias, evidentes y aparentes desde el minuto uno. Y lo interesante de esta selección es que, a pesar de estas limitantes, hace dos años le metió seis goles a Alemania. En esta Copa del Mundo empezó metiéndole siete a Costa Rica. Es decir, que es una selección que tiene chispazos, que tiene momentos de gran fútbol y de grandes actuaciones. Pero es una selección que sigue teniendo todavía muchas carencias, muchas deficiencias. Porque es una selección, entre otras cosas, con jugadores con muy poca experiencia. Que sí, que sí, que han dado la talla y que han competido súper bien. Pero no dejan de tener menos experiencia que otros jugadores. Ayer se pierde contra Marruecos y el otro día contra Japón porque, evidentemente, hay una problemática de jugadores poco diferenciales en ciertas zonas del campo y de un entrenador que, efectivamente, no ha sabido, desde mi punto de vista, crear un esquema de improvisación. Crear un esquema de crear situaciones nuevas y darle herramientas al equipo para salir de un patrón de juego muy estricto, demasiado cerrado, que ante equipos tan cerrados como Japón o Marruecos requiere de más creatividad. No de tanto libreto arquitectónico de la idea futbolística llevada al extremo, que es lo que ha hecho Luis Enrique. Ahora bien, ¿por qué Luis Enrique lleva el libreto al extremo? Porque seguramente Luis Enrique se da cuenta de que con esta plantilla de la selección, con estos jugadores jóvenes, aún no se puede ser tan alegre. Y entonces la mejor metodología es mantener estrictamente un modelo hasta los límites más inconcebibles, hasta el punto en que no se genera ni una puta ocasión de gol, pero el equipo tiene sensación de estar compitiendo, tiene la sensación de estar ahí, de no estar sufriendo. Y creo que Luis Enrique, para la psiquis de estos jugadores jóvenes, lo importante es que no se vayan nunca goleados, no se vayan nunca vapuleados y siempre sientan que son ellos los que dominan el partido, como ayer decían algunos, ¿no? ¿Nos ha faltado suerte o qué injusto es el fútbol? No, no es injusto, pero entiendo la sensación que les queda de confianza, de seguridad, de decir, este es el modelo. Bueno, dicho esto, dicho esto, que repito, nos hemos quedado a un partido del objetivo de máximos y de mínimos. A un partido, o sea, señores, faltaba un partido más, seguramente el próximo partido contra Portugal palmábamos, y hubiese estado bien, y si hubiésemos ganado, hubiésemos palmado en semis. Y en semis teníamos que estar súper contentos, y haber palmado en la siguiente ronda, nos tendría que haber dejado satisfechos de que estamos construyendo una generación de futbolistas que dentro de dos o cuatro años serán los Iniesta, Xavi, Fábregas y todos aquellos que ganaron Eurocopa Mundial y Eurocopa. Estamos en un momento muy dulce. Por eso, para mí es muy importante que la federación no haga el cabra y mantenga la idea futbolística. Idealmente renovando a Luis Enrique y diciéndole, por favor, que se quede cuatro años más. Porque si no, si se mantiene la idea pero con otro entrenador, el otro entrenador se va a llevar los laureles de una cosa que ha plantado Luis Enrique. Algo que Luis Enrique ha generado, que es una transición de la selección exitosa, exitosa. La gente dice, ¡ay! Es que España tenía que haber llegado más lejos. ¿Pero qué dices? Si España no ha llegado a cuartos de final prácticamente en ningún Mundial. O sea, creo que hemos llegado a cuartos, hemos llegado una vez cuando lo ganamos. Pero si no, España nunca ha sido equipo ni siquiera de cuartos. Entonces esto de que España tenía que llegar, ¿a dónde? ¿A dónde tenía que llegar España? Si España no es una selección que tradicionalmente haya tenido buenos desempeños en el Mundial, excepto en uno, el que ganó. Excepto en uno, el que ganó. ¿Y por qué se ganó? Coño, porque venía de una generación de Luis Aragones que también fue criticada, que ganó la Copa y luego ganó el Mundial manteniendo un estilo de juego con Del Bosque. Porque lo que hicieron fue una continuidad unos de otros y evidentemente Del Bosque siguió con una tarea que había empezado Luis Aragones con mucho éxito. La selección española tiene que mantener lo que ha empezado Luis Enrique. Si queremos un proyecto realmente que pueda llegar a competir para ganar, no para quedar en cuartos o en semis como objetivo de máximos, no, no. Para ganar como se ganó en el 2008, en el 2010 y en el 2012, si queremos recuperar eso hay que mantener una estructura y un orden. Y hay que mantener un proyecto. Y el mejor capacitado para llevar ese proyecto adelante para mí es Luis Enrique, que es el que ya ha plantado las bases de un equipo competitivo, pero que todavía le falta mucho, todavía le faltan muchos mimbres. Y los mimbres se van a conseguir porque me vais a decir a mí que no pensáis que Nico Williams, que Valde, que Pedri, que Ongavi, con cuatro años más no van a ser la repera en vinagre. No van a ser los Iniesta y Xavi del 2010. ¿Creéis que no? Pues yo creo que sí. Yo creo que tenemos ahí una serie de jugadores que dentro de cuatro años van a ser explosivamente mejor de lo que son ahora. Ansufati, por ejemplo. Ferran Torres, con 25 años, que ya sé que dirás, ¡Uy, Ferran, tú es un tronco! Espérate a que tenga 25. A ver si está en tronco. Veamos a ver dónde está Ferran Torres con 25 y más experiencia. Veamos dónde están el resto, que creemos ahora que son tan malos y tan paquetes. A ver con experiencia y ambición y las ganas que ya tenían este año, ¿quiénes serán cuando sean más maduros y físicamente más potentes por un tema de edad? ¿Veremos dónde están? Bueno, la federación lo que no puede hacer es sucumbir a las idioteces que estamos escuchando sobre el modelo de juego. No las podemos tolerar y espero que la federación sea lo suficientemente inteligente y se haga fuerte para entender que hay un proyecto en construcción que ha dado chispazos muy interesantes, pero que son insuficientes, pero que hay que mantener un proyecto continuista. Lo ideal sería con Luis Enrique, pero si no, tiene que ser un entrenador que quiera seguir la idea de Luis Enrique, que quiera mantener esta forma de jugar y que quiera mantenerla puesta por esta camada para que acaben de coger experiencia y acaben de llegar. Señores, lo voy a decir muy claro. El fútbol español no está en estos momentos bien parado en el mundo del fútbol, porque habitualmente el fútbol español está bien parado si Barça y Madrid son potentes. Pero ya sabemos de dónde viene el Barça y ya sabemos que el Madrid solo tiene un titular español en su equipo, que es Carvajal, que ya vimos el partido que hizo el otro día. Un desastre. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Que un Barça que está en construcción entregando a jugadores a la selección, un Barça que titubea también porque está todavía en construcción, se está haciendo, resulta que pretendemos que Luis Enrique esto lo convierta en un campeón del mundo? ¿De verdad estamos? ¿Ese es el nivel? ¿Ahí es donde estamos? Pues somos tontos. Somos muy tontos. Así que, bueno, señores, no voy a taladraros mucho más. Creo que entiendo la decepción de los seguidores españoles. Entiendo que con Marruecos no era un plan quedarse fuera del Mundial. Pero, señores, estábamos a un partido de quedar fuera del Mundial. A un partido del objetivo de máximo y de mínimos. Tampoco me parece tan dramático. O sea, tampoco... Drama es lo de Alemania. Eso es un drama. Lo nuestro no, porque Alemania sí que el objetivo de mínimos tiene que ser las semis, por cojones. No, el de España no. El drama es Italia, que ni siquiera fue al Mundial. Lo de España no es un drama. No es un ridículo histórico. El ridículo histórico es Italia. El ridículo histórico es Alemania. Potencialmente dos fases de grupos sin pasar. Lo de España no es un ridículo histórico si analizas la historia de la selección en los Mundiales. Repito, solo en uno hemos llegado a cuartos. En la maldición de cuartos de la selección. ¿Qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la jugada aquí con Luis Enrique? Y aparte que hay que analizar, repito, el equipo que tiene España. Que, ojo, no es cuestión de decir, ah, pues que hubiese llevado jugadores más mayores. ¿A quién? ¿A quién? Si es que los que ha llevado son los mejores, aunque son los más jóvenes. Lo que te indica que efectivamente el fútbol español ha tenido un vacío generacional que no se ha sabido cubrir. El vacío de los Xavi, Pujol, Busquets, Jordi Alba, igual que el Barça no ha sabido regenerarlo, la selección tampoco, la selección tampoco. O sea, que no... Y hemos tenido que tirar de jugadores con mucho talento, excesivamente jóvenes. Bueno, pues ya aprenderán y yo a estos jugadores les tengo muchísima confianza para que en el futuro, además de hacer el juego del tiki-taka sin trascendencia, consigan también generar más ocasiones de gol a través de ser más punzante y ser mejores jugadores y tener más experiencia para tomar mejores decisiones y saber improvisar y tener un entrenador que sepa buscar soluciones cuando hay un atasco tremendo como el que hubo contra Japón y como el que hubo ayer contra Marruecos. Que esto para mí es la única pifia de Luis Enrique. No haber propuesto alternativas para deshacer unos atascos que ayer en 120 minutos, oye, no hubo respuesta táctica de Luis Enrique para decir, oye, vamos a cambiar un poco esto, vamos a cambiar esto un poco, vamos a entrar por aquí, vamos a buscar la espalda, vamos a hacer paredes más rápidas pero más verticales. No hubo ningún tipo de intencionalidad de cambiar el patrón, ¿no? Sino simplemente seguir, seguir, seguir y a ver si en alguna sonaba la flauta. Claro, pero es que si no generas ni una es imposible que suene la flauta. Esto sí se le reprocha a Luis Enrique y es reprochable. Es evidente que el planteamiento contra Japón puede pasar pero no se puede repetir tres días después contra Marruecos y sentirte totalmente inoperante otra vez. De ahí a cargarse el proyecto, ahí es donde evidentemente todos estos eruditos del Chiringuito, del As, del Marca y todos estos periodistas que van de super gurús que no tienen ni puta idea, claro, ya quieren cargarse todo el... ya tienen la excusa perfecta para cargarse un proyecto que, repito, para mí está en construcción y no era un proyecto para ganar el Mundial. Pero bueno, ya está, no sé, aquí cualquiera... Esto es como si... no sé, es que es como si Senegal estuviera cagándose en su selección. Hostia, es que no has ganado el Mundial. Menudo fracaso, fracaso histórico. ¿Pero qué fracaso histórico? Pero un fracaso histórico es cuando uno tiene unas credenciales. España no las tiene estas credenciales. Un Mundial no te da credenciales automáticas históricas. Te da lo que te da, una estrella y punto. Analizas el resto de la historia de España y España casi casi ganó el Mundial que ganó de puta carambola. O sea que no por tradición de ser competitiva. Nunca hemos sido competitivos. O sea, entonces en ese Mundial es la excepción. Es una excepción o una regla, que España nunca es competitiva en los Mundiales. No sé por qué la gente está tan decepcionada. O sea, es que no sé. Macho, tuvimos un Mundial aquí en España y tampoco pasamos de octavos, me parece. Bueno, señores, lo vamos a dejar aquí. No hay mucho más. Haremos más vídeos porque evidentemente voy a tener que contrarrestar todas estas informaciones absurdas contra Luis Enrique, contra la Federación, contra intentar cambiar el modelo. Que no sé qué modelo quieren. Repito, desde Madrid no sé qué modelo quiere. ¿Cuál es el modelo que quieren desde Madrid? ¿Un equipo con más jugadores del Madrid? Pues que irá Carvajal y Nacho. ¿Quién van? O sea, ¿a quién llevamos del Madrid? Si el once titular del Madrid, campeón de Europa y de la Liga, es un once puramente de jugadores que no son españoles. Excepto Carvajal. ¿A quién llevamos? ¿A Valverde? Si es uruguayo. ¿A Chomeny? ¿Francés? ¿A Vinicius es brasileño? ¿A Benzema? No, ¿qué francés? ¿A quién coño? ¿A Militao? Ah, bueno, muy bien, ha Militao. ¿A Mendy? Ah, fantástico. Claro, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Pues felicidades. Si la base creéis que sea el Real Madrid, pues vamos a estar bien, bien jodidos. Vamos a tener que ir con el Castilla a jugar las competiciones europeas y el Mundial. Señores, lo vamos a dejar aquí. Y ya nos vemos en el próximo vídeo cuando haga más vídeos de este tema porque hoy va a haber traya con este tema punta pala. No voy a dejar pasar ni una porque hay gente que me tiene hasta la realista... La verdad, hasta la polla no. Hasta la repolla me tienen. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete!